Una tarde de invierno Una tarde muy fría de invierno no paraba de nevar. Tan grande era la nevada que los niños que jugaban en el bosque tuvieron que salir corriendo para resguardarse en sus casas. Sucedió que en la carrera uno perdió una manopla y allí, en la nieve, quedó perdida sin que nadie viniera a recuperarla. Un oso que pasaba por allí buscando una cueva donde refugiarse la encontró. La holisqueó y se metió dentro para comprobar lo calentito que se estaba. La verdad es que no está nada mal. Mucho mejor que en la cueva. Pasaron las horas hasta que un zorro que también andaba buscando cobijo se puso a holisquear la manopla. Sorprendido preguntó. ¡Hola! ¿Hay alguien ahí dentro? Soy el señor oso. Hace tanto frío que al encontrar esta manopla me he metido dentro y estoy muy calentito. ¿Puedo entrar? Yo también tengo mucho frío. De acuerdo, pero estaremos muy apretados porque yo soy muy grande. ¡Ay, ay, ay! Al entrar el zorro la manopla se hizo más grande. Se enfrascaron en una buena charla y pasaron las horas y las horas hasta que apareció un lindo conejito que frenó su carrera al oír las voces que salían dentro de la manopla. Pero bueno, esto sí que es raro. ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¡Sí! Y sin decir más, también se metió en la manopla. Allí estaban los tres metidos bien calentitos, pero el oso se quejaba. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ampujes! Ahora sí que estamos bien apretaditos. Deje de protestar, señor oso, y aparte esa pata que me está aplastando mi oreja. Y así siguieron hablando y discutiendo hasta que llegó el señor pájaro. ¡Hola! Soy el señor pájaro. Pero qué calentitos estáis vosotros aquí. Anda, hacedme un sitio que seguro que yo también quepo. No, no. Ya no se cabe. Hemos roto un poco la manopla. Se me está saliendo la pata. Empieza a entrar frío. A lo mejor tiene razón el señor oso y ya somos demasiados. Mis orejas se salen de la manopla. ¡Ja! No puedo casi hablar porque tengo medio hocico fuera. Estaban tan pendientes de que no se le salieran las diferentes partes del cuerpo, que sin que se dieran cuenta se presentó la hormiguita. ¿Pero qué alboroto es este que os traéis aquí? ¡Ay, señora hormiga! Ayúdenos a salir de esta manopla. Ya no aguantamos más. Muy bien. Os ayudaré. Seguro que si entro yo, como está rotita, acabará rompiéndose y podréis salir. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! La hormiguita entró dentro y sin que les diera tiempo de reaccionar, la manopla explotó. Todos los animales salieron volando y cuando cayeron al suelo comenzaron a reír a carcajadas. Luego se fueron hacia la cueva donde pasaron juntos al amor de la lumbre esta fría tarde de invierno.